Así está el cielo en Carmelo Impresionante Mire, yo honestamente nunca había visto nada así En círculos Miren, para que se den cuenta porque a veces creen que es mentira Acá está la casa, ustedes saben que es nuestra casita naranja Miren ahí, miren Acá está el pollo Y está Sioni también Es increíble Voy a ver el frente Y acá voy saliendo Vamos a ver Miren, es un poco lo mismo Miren ahí Hice el frente de casa Miren Miren toda esta perspectiva Miren todo esto Es increíble Impresionante Miren Miren ahí en la plaza Ahí les amplío Y por este lado de casa también Y por este lado de casa también Miren todo esto Miren todo esto Exacto Miren todo esto Mirenven Sigue